La verdad que no había dimensionado lo que era la Fundación Hilarasal. Normalmente, en este trabajo de educación, se siente un poco solo, y sobre todo cuando es educación técnico-profesional. Viendo el trabajo de ayer y hoy día, siento que no estamos tan solos y eso es un aliciente muy importante para seguir trabajando con nuestros niños y necesitan mucho del apoyo nuestro y de instituciones como esta.